Hola, soy Tatiana Vidaurre Rojas, médico oncólogo del INEM. Lo más importante cuando se implementan proyectos de innovación tecnológica es buscar el cuidado del paciente, es resolver, generar una solución de bienestar al paciente. El paciente se coloca en el centro y vemos sus necesidades y una de sus necesidades es que el paciente quiere recibir el tratamiento cercano al lugar donde vive, cerca a su familia. Para resolver ese problema en cáncer es importante porque los tratamientos son muy prolongados y tendrían que estar largos tiempos fuera del lugar donde viven. Por eso en este caso la telemedicina o teleoncología es una gran oportunidad para mantener unida a la familia, para evitar que la familia también pierda su trabajo porque hay que acompañar al paciente durante el tratamiento y también es una oportunidad educativa. Vas transfiriendo el conocimiento para que más personas, más personas de salud se familiaricen con la atención oncológica. La telemedicina está aquí en el INEM, es una realidad, ayúdanos a difundir.